Confieso que yo, en realidad, en términos personales, lo que tengo ganas es de pasar página de esto. ¿Cree que la dimisión, bueno, el cese de la directora del CNI, soluciona la crisis o es una cabeza de turco que no evidencia o no soluciona el problema? Gracias. Gracias. Mire, parece ser que en el Gobierno ahora se ha abierto una especie de competición por a ver quién se queda en las manos la patata caliente. Y se la van pasando unos a otros, a ver quién se queda con la patata caliente. España no puede ser una novela de espías. España no puede ser una novela de espías en la que los ciudadanos tienen miedo a que a ellos se les espíe. Lo dije aquí el otro día. Hay mucha gente que tiene miedo a… Seguramente a ustedes les ha pasado que ustedes hablan con un familiar o con su pareja sobre que se quieren ir de viaje a Italia y al día siguiente todo lo que les sale en las redes es publicidad sobre Italia. Y eso empieza a asustar. Parece una especie de novela distópica de ciencia ficción que nos enseña un futuro terrible. Bueno, a ese futuro se llega con pequeños pasos en los que miramos hacia otro lado cuando normalizamos que se espíe. Y normalizamos que servicios de inteligencia españoles o extranjeros espíen. Eso no puede pasar y hay que llegar hasta el final. Hasta el final es saber quién ha espiado y por qué. Nosotros no vamos a parar hasta que se sepa. Quiero decir, está bien que haya, no sé, dimisiones o ceses, pero aquí lo que hay que saber es quién espía y por qué espía. Hay que llegar hasta el final. En segundo lugar, se tienen que dar garantías de que esto no vuelve a suceder. Porque, claro, digamos que dimita a alguien. Lo que necesitamos son garantías de que esto no pasa más y que adoptamos medidas institucionales para que esto no vuelva a suceder. Y yo creo que la crisis está cogiendo ya una dimensión en la que algún responsable político va a tener que asumir responsabilidades. Alguien en última instancia, o por dar las órdenes o por desconocerlas, en algún momento va a tener que asumir responsabilidades. Yo al Gobierno no soy nadie para recomendarle, pero si le tuviera que hacer una recomendación le diría que si actúan pronto van a tener que actuar con menos gravedad que si actúan tarde.